Nadie que yo sigo postea como postea usted En mi muro siempre destaca lo que pones tú Su Instagram es como un museo Una obra de arte, todo lo que veo Y en el Facebook no existe el botón que te diga Que alegras esta red social Color, encuadre, iluminación Siempre hay un mensaje en toda tu creación Todo combina y es interesante Pero es genial como tú lo compartes Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Como posteas, toma tu like, toma tu like, toma tu like Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Como posteas, toma tu like, toma tu like Hay un gusto que tienes cautiva miradas Entretenido pero sin babosadas Nada de política ni religión Solo cosas lindas como esta canción Ay, ser follower tuyo es como viajar A veces un selfie sin abusar No da consejo ni va a pedir Su motivación es solo compartir Ay, que bien Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Como posteas, toma tu like, toma tu like, toma tu like Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Como posteas, toma tu like, toma tu like Toma tu like Como me gusta, como posteas, toma tu like Mira que vaina Hay tristeza en los corazones Se acabaron las vacaciones Ya no queda Si estos videos te alegran el rato Suscríbete al canal y alegrate la vida Dale click aquí, ok? Ok Adiós